Papu Gómez picante frase que el jugador hizo y que enfureció a Lionel Messi Paula Varela, reveló en socios del espectáculo jugadores de la escaloneta la esposa del Papu Gómez revelan cuál fue la otra brujería que el Papu Gómez hizo antes del mundial y que involucra a Lionel Messi la desubicada frase que el Papu Gómez le dijo a Lionel Messi sobre Antonella Roccuso la dedicatoria que la esposa de Papu Gómez le dedicó a las mujeres de la escaloneta noticias las leyes que transformaron la vida de los argentinos Maricler cinco cosas que debes sumar en tu casa para atraer la felicidad cara Fátima Flores primera dama tras el triunfo de Milley voy a acompañar al presidente sin abandonar mi carrera profesional para brisas Toyota presentó el nuevo camby 2025 compartí esta nota Papu Gómez nuevamente es tema de conversación Augusto Tartufoli reveló en a la tarde una picante frase que el jugador hizo y que enfureció a Lionel Messi porque involucra a Antonella Roccuso según el panelista Papu tuvo el exabrupto después de un partido de Argentina en el mundial Qatar 2022 estaban en el vestuario felices no sé exactamente en qué partido pero creo que fue en el de Holanda todos estaban muy arriba festejando hasta que el Papu dice la frase entrega a Antonella detalló en este contexto Paula Varela reveló en socios del espectáculo la mañana de este miércoles que al Papu Gómez le tienen un apodo los jugadores de la escaloneta estaba subido medio a un parlante que a los chicos de la selección que se consideraban todos iguales les empezó a molestar comentó la panelista en referencia a que el Papu Gómez adoptó una actitud arrogante al compararse con David Beckham posteriormente desclasificó que al jugador sus compañeros lo apodaron como el tacaño ya que evade sus responsabilidades como las de contribuir con el pago de canchas de tenis o comidas además confirmó que la esposa del Papu Gómez fue excluida del grupo de chat de las esposas de los jugadores de la selección argentina AM